¡Hola y bienvenidos a la nueva clase de Krav Maga en Academia Krukower! La clase de hoy va a estar destinada a ataques en diferentes direcciones, simulando casi como si tuviéramos dos o tres atacantes a la base. Así que espero que les guste, que lo disfruten y que obviamente si les gustó le pongan un like a este video. ¿Cómo se puede seguir con las paradas de los otros atos? ¿Cómo se puede seguir con más información sobre el Princeso o Jaiagardo? ¿Qué es la edición? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Rest ¡Exercise! ¡Rest! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rest! Exercise Rest Exercise 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 Rest Exercise Rest 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Rest. 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 Rest 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 Gracias por ver el video 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 Rest Gracias por ver el video Rest Gracias por ver el video Exercise Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Rest Gracias por ver el video Gracias por ver el video Exercise Gracias por ver el video Rest Exercise Gracias por ver el video 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 Rest Rest Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video